Protagonistas Claro que si, arrojas en el arco en la defensa Diego Bejarano Guitián y Quintero en los centrales Un junior, un junior que lo espera con estos protagonistas Con Mario Sebastián en el arco en la defensa Biafra Juntos tiburón la regaló, mera se va Ramos lo grito, Ramos lo grito, Ramos lo grito Ludo del arquero está... ¡Gol! ...de derecha John Punto penal, centro de Pajón ...de junior, con el muslo y con muchas colaboraciones Lindo toque de Granel Bejarano quería, Ramos, Carano, gol ¡Gol! 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 ¡Gol!